Los feminismos instalaron en la agenda pública las profundas e injustas desigualdades de género que aún existen en el país. Haciendo visibles y nombrando las múltiples expresiones de la violencia machista. Y los vecinos están profundamente consternados, conmovidos con el suceso del sábado por la madrugada. Señalan al matrimonio como dos buenas personas, trabajadoras... Hoy sabemos que eso no es un crimen pasional, ni un hecho aislado, sino que es un femicidio. Y reconocemos el carácter social y político de esas violencias, que es el resultado de relaciones de poder y dominación. Hoy las palabras nos condensan esas violencias. Hoy en día escuchamos hablar por todas partes de violencia de género, acoso callejero, machismo, consentimiento y patriarcado. Ya es tema de discusión con amigos, con nuestros padres, en nuestros trabajos y en nuestras familias. ¿Y entonces? Las violencias machistas van dejando de ser un problema solo de quienes la sufren para interpelar las múltiples responsabilidades de quienes la producen. ¿Se refieren a nosotros? Ante este panorama aparece de modo recurrente una pregunta. ¿Qué estamos haciendo los varones frente a todo esto? ¿Qué estamos haciendo los varones frente a todo esto? ¿Qué estamos haciendo los varones frente a todo esto? La máxima marcha de Ni Una Menos 2015 significó un hecho histórico para el feminismo argentino. Renovó demandas, incorporó nuevas protagonistas y se instaló en la sociedad. No nos podemos seguir haciendo los distraídos. Por no decir los boludos. Cabe aclarar que no fue la primera vez que los varones fuimos interpelados por el movimiento de mujeres y de la diversidad. Hagamos un poco de historia, porque la crítica a la masculinidad no empezó en ese año. La lucha del Frente de Liberación Homosexual en los años 70, en plena resistencia con la última dictadura cívico-militar. Tencionó con las propias militancias de izquierda, denunciando que el capitalismo contra el que luchaban estaba estrechamente vinculado a un sistema de opresión sexogenérico. Desarmando los límites entre lo público y lo privado, abriendo así un frente interno que no podía combatirse con las armas. Carlos Jauregui, fundador de Gays por los Derechos Civiles y de la Comunidad Homosexual Argentina, tuvo reiteradas intervenciones públicas a partir de los años 80. Que significaron un antes y un después para la imagen de la masculinidad en los medios de comunicación hegemónicos y en la sociedad en general. En el 2009 surgió el colectivo de varones antipatriarcales, el primer colectivo de masculinidades. Nuestro recorrido es una experiencia colectiva y es a este sistema desigual de privilegios el que queremos desandar. Algo estaba iniciándose cuando nace el colectivo, pero faltaba todavía para que el tema atravesara todos los estratos sociales y aspectos de la vida cotidiana y se amplificara tomando cuerpo en nosotros. Son muchas las luchas que vienen impulsando y nutriendo la interpelación y el cambio social. Pero para varios de nosotros recién el 2015 significó por primera vez dejar de lado la indiferencia y empezar a escuchar. Para otros, ese 2015 nos ayudó a identificar una incomodidad que veníamos sintiendo y que no encontrábamos ni palabra ni cuerpo para expresarla. Y para algunas experiencias colectivas que ya veníamos trabajando estos temas, supuso nuevos desafíos. Fue entonces con esta primera marcha de Ni Una Menos en el 2015 que las preguntas de los feminismos dejaron de ser únicamente de la militancia. Para inyectarse en las instituciones, en los trabajos, en todas las organizaciones sociales, privadas y públicas. Las preguntas se multiplicaron, las voces se hicieron más plurales. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía que el violador era su... La interpelación se hizo masiva y está en marcha. Hmm. ¿Y nosotros? ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Cómo reaccionamos a esto? ¡Los jueces! ¡El Estado! ¡Permino! ¡Los jueces! ¡Los jueces! ¡Los jueces! ¡Los jueces! Gracias.